A todas esas mujeres Estas mujeres no se quedan atrás ¿Qué fue lo que tú le pusiste a este? Ya yo sé, el alpón al diente ¿Eso fue lo que le pusiste? A mi alpuelo, ¿no? Sí, ven, ven Me es short, tú me peleé como Ema, negue Ven Sí, ven, ¿qué fue? ¿Problema? ¿Eso era? Ven, ¿qué fue? ¿Eh? ¿Eh? Sí, eso era Sí, ven, da todo Está bien, sí Ok, sí Yo lo cojo, todos los golpes que tú me quieras dar Sí Sí Sí, yo lo cojo ¡Ah, no! Mala mía, ahí Suerte que tú no sigues rompiendo huesos Uh, te frisaste ahí Hiciste una vaina rara Tato Tato Tato, vamos a pelearle ahora Vamos a pelearle con inteligencia ¡Venga! ¡Venga, viene! ¡Venga! ¡Venga, viene! ¡Venga, viene! ¡Venga, vamos a pelearle! Nos comete errores Que la va a lamentar La va a lamentar Ven Ven, que esto va de una vez Ven 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 Ok Ven, te dije Ven Ven Y si quiere la revancha me avisa Me avisa si quiere la revancha Me avisa si quiere la revancha Me avisa Tu sabes que no hay para Tu sabes que no hay para Tu sabes que no hay para Se me olvidó el combo Yo sabía que te ibas a frisar Yo sabía que te iba a dejar pisar, ven. Me olvidé el combo de los cuchillos. Atrás, al cuadro. La subimos a esa. Esa no. Esta. Esta es la que hay que subir. Ven, ven. Ven, ven. Ven, dame, ven. Dime, que es lo que es. Problema. Si. Ok. Oh si. Dime, dime. Que paso. Yo espero que tu ganes. Oh, y te fue. Oh. Te toqueaste. Dime. Dame luz. No te oigo. Esa es la que va a subirla. Te dejé la primera mano. Oh si. Si. Oh si. Yo espero que tu me des. Yo espero que tu me des. Que es un golpe. Ven. 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 Dame algo. Dame algo. Dame algo. Dime. Dime. Esta es la que voy a subir. Oye. Jajajaja. 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 Vete a contar, Ariel. Esta bueno. Esta bueno. Esta bueno. Y respetame. Cuando yo. Te digo que te voy a dar. No te puedes quejarte. No dimos. No dimos. Oye. No dimos. No. No dimos. Porque no dimos. Tu. No gane yo. Te llame. No te lo mejor. Hay que aprender a reconocer. Esta bien. Estás ya. Esta bien. La monita. Vale. Ya. Está bien.